Seguimos recorriendo ciudades, recorriendo destinos. Estuvimos con la gente de Villa Traful y empezamos este programa con esta nota y adelanto de Río Manero 2016, tercera edición. Empezamos. Bueno, Mónica Lagos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y vos, una vez más, están encarando y desarrollando el desafío Río Minero en Villa Traful, ¿no? Sí, estamos con la tercera edición, que va a ser el 27 de noviembre, en Río Minero, ¿no? Bien. Villa Traful, que todos ya más o menos la conocen. Este año nos arriesgamos un poco a meter 31 kilómetros. Además de 10 y 21, agregamos 31 kilómetros. Ah, bien. Todos conocen la maravilla de lo que es Villa Traful. Imagino lo que debe ser entonces, correr y estar presente en este running que viene cada vez con más cantidad de gente, ¿no? Sí, sí. El running este, lo que tiene, diferente de otros, es que es una carrera bastante dura, ¿sí? Los 10 kilómetros tiene 5 kilómetros de montaña, subida, trepada, después bajadas y después un poco de sendero. Y los 21 kilómetros también está en mitad y mitad. Y los 31 este año va a ser brava. Tiene unos lugares muy perigosos. También tiene un lugar que se llama el Sanjón del Diablo. Opa. Ya la palabra lo dice todo. Después vienen bordeando todo el Río Minero. Los paisajes son excelentes, muy lindos. Tienen avistaje de cóndores. Sí, nosotros tenemos una página que se llama www.pulsocorre.com.ar. Ahí es donde se inscriben. Y también tenemos el Facebook de Desafío Río Minero, ¿sí? Que ahí también pueden hacer, consultar lo que quieran. Tenemos ambulancia, tenemos seguro al corredor, por supuesto. Además, tenemos un médico a cargo también. Es bueno. Es bueno decir eso que cuentan con el apoyo también del... Sí, de Villa Traful, sí, sí. Contamos con el apoyo de ellos. Después del día 27 a la noche nos prestan también el polideportivo, donde vamos a hacer la entrega de premios. Y queremos hacer una fiesta de cierre. Bien. Con baile, con los corredores. Buenísimo. Buenísimo.